Podemos decir que cuando hablamos de Andalucía a comienzos del siglo XVI tenemos que utilizar el término en plural Andalucía en cuanto que los albores de la centuria del 500, el reino de Granada acaba de ser el último bastión musulmán y está recién incorporado a la civilización cristiana, mientras que la otra Andalucía vertebrada en torno al eje fluvial del Guadalquivir que le da nombre la Andalucía del Guadalquivir llevaba ya tres siglos con órdenes religiosas y con cofradías mientras que en el caso de Granada la situación era diametralmente opuesta. Pero a pesar de que esta base es diferente en un caso y en otro, en el caso concreto de las cofradías penitenciales no nos vamos a encontrar este elemento diferenciador en cuanto que las cofradías penitenciales se van a desarrollar en los siglos XVI y XVII y lógicamente estas dos Andalucías se van a incorporar al fenómeno de la implantación de las órdenes religiosas como ahora veremos y lógicamente esa eclosión del movimiento cofrade, sobre todo el movimiento cofrade penitencial. El primer punto que queremos abordar es la implantación de estas órdenes religiosas tanto en la Andalucía del Guadalquivir como en el Reino de Granada. En el caso concreto de la Andalucía del Guadalquivir en los siglos XVI y XVII hay un indudable potencial demográfico y económico que gira o que tiene como epicentro fundamental hasta mediados del siglo XVII a la capital hispalense, lógicamente en función del comercio indiano. Ya a partir de 1680 este núcleo se va a desplazar hacia la Bahía Gaditana y en torno a 1680, de facto, de hecho, la cabecera de la flota de India está en la Bahía Gaditana y que es un primer paso que posteriormente vendrá refrendado ya en el siglo XVIII, concretamente en 1717, cuando se traslade la casa de contratación a Capri. Por tanto, aquí tenemos un atractivo demográfico y económico que va a actuar como elemento impulsador de este proceso de expansión de las órdenes religiosas en la Andalucía del Guadalquivir, a pesar de que ya había tres siglos de tradición con presencia de estas órdenes religiosas. Y, lógicamente, va a haber una demanda, y esta demanda viene dada por el nacimiento de nuevas órdenes desde finales del XV y a lo largo del siglo XVI. Pensar el caso de los mínimos de San Francisco de Paula, la misma compañía de Jesús, y también podemos hablar de los basilios o bien los hospitalarios de San Juan de Dios. Es decir, surgen nuevas órdenes que, lógicamente, van a buscar unos espacios que resulten atractivos y que, de alguna forma, pues, respondan a esa expectativa. Se ha dicho, incluso, o historiadores muy conocidos, que el siglo XVII actúa como un freno para la expansión de las órdenes religiosas. Frente a esa proliferación de fundación en el siglo XVI, hay una serie de limitaciones, sobre todo las disposiciones de las Cortes de Castilla, que impiden, limitan y reducen, según ellos, a la mínima expresión, esa expansión de las órdenes religiosas en la Andalucía del Guadalquivir en el siglo XVII. Y, sin embargo, no es así. Podemos dar una serie de referencias numéricas que, indudablemente, refrendan la importancia del fenómeno. Nos vamos a encontrar que, desde 1613 a 1661, los capuchinos realizan 14 fundaciones en la Andalucía del Guadalquivir. Y los nacerarios descalzos, 17 fundaciones entre 1603 y 1614. Yo creo que, digamos, esta referencia cuantitativa, de alguna forma, nos está indicando de importancia del fenómeno. Porque, junto a las nuevas órdenes que surgen, asistimos, de alguna forma, a un proceso de renovación interna en el seno de antiguas órdenes religiosas que dan lugar a las ramas llamadas recoletas o descalzos. La exisión que se da en los carmelitas, calzados y descalzos, y este mismo fenómeno lo vamos a encontrar en los macelarios, en los agustinos, que va a haber calzados y recoletos, etc. Indudablemente, aquí tenemos un factor determinante en este senso. Este fenómeno del que estamos hablando, de la implantación de las órdenes religiosas en la Andalucía del Guadalquivir, en general, se extiende, al menos, a todas las cabeceras o capitales de la diócesis andaluza de este ámbito que se vertebra o articula en torno al Guadalquivir. Miren, en Jaén, a comienzos del siglo XVI, hay solamente cuatro comunidades, cuatro conventos. En 1621, se contabiliza nueve. En este escaso periodo de tiempo, el número de establecimientos conventuales se ha duplicado. En el caso concreto de Córdoba capital, en 1511, perdón, en 1500, en los albores del siglo XVI, encontramos once comunidades. En 1591, 17. Y a fines de la centuria del 600, nos vamos a encontrar 24 conventos. Yo creo que estas referencias, estos establecimientos conventuales, nos están ya dando la importancia, o nos permiten calibrar la importancia del fenómeno. En el caso concreto de Sevilla, el fenómeno, en términos absolutos, lógicamente, adquiere una mayor dimensión, si bien la proporción es muy parecida a la que hemos visto en Córdoba, en Jaén, o podemos ver posteriormente en Cádiz. Mirad, en Sevilla, en 1580, hay 24 conventos religiosos, lógicamente, me estoy refiriendo, a las comunidades masculinas. Y 45 en 1649. Es decir, en términos absolutos, el número de conventos es elevadísimo, pero, lógicamente, en Sevilla, concurren una serie de circunstancias, aparte de las ya mencionadas de carácter demográfico y económico, al ser universidad, lógicamente, esto es un factor que impulsa, propicia o auspicia estas fundaciones conventuales, contabilizando, o contabilizándose, mejor dicho, numerosas casas de estudio. Es decir, en Sevilla, en las órdenes religiosas, establece numerosos colegios orientados a impartir enseñanzas de filosofía y teología a los coristas de la propia ocia. Y en el caso de Cádiz, el fenómeno, yo lo calificaría de muy curioso. Hasta 1564, en Cádiz capital, no hay ninguna orden religiosa. Las fundaciones anteriores se llevan a cabo en el interior de este ámbito territorial de la diócesis. En 1564 llegan a los jesuitas, dos años después los franciscanos observantes, y es en el siglo XVII cuando se llevan a cabo siete fundaciones conventuales. ¿Qué nos está indicando? Pues precisamente ese factor que hemos mencionado al principio, ese traslado de la cabecera de la flota de India que va a propiciar una explosión demográfica y económica muy importante y que lógicamente actúa como señuelo, como atractivo a la hora de elegir esta zona para establecer estas fundaciones conventuales. En el Reino de Granada la situación es muy dispara. Sobre todo destacan los núcleos de Granada, núcleos urbanos de Granada y Malán. En el caso de Granada podemos contabilizar hasta una veintena de fundaciones y en el caso de Málaga 13, 4 desde fines del siglo XV que decía a raíz de la toma de la capital con las tropas cristianas y las demás, las nueve restantes para llegar a esa sínfera tienen lugar o se distribuyen entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, hay dos capitales diocesanas como es el caso de Guadí y Almería donde lógicamente la situación demográfica y económica es bien distinta y por tanto la situación va a ser diferente. En el caso concreto de Guadí nos vamos a encontrar con dominicos franciscanos y jesuitas es decir, tres fundaciones e igual número en la capital hispanense perdón en la capital almeriense en Almería nos vamos a encontrar con dominicos franciscanos y una orden redentora como es el caso de los trinitarios calzas. ¿Qué nos está indicando? Pues nos está indicando o podemos sacar una conclusión importante que en la Andalucía del Guadalquivir la importancia del comercio indiano en el plano democrático y económico se proyecta el fenómeno con mayor intensidad en lo que es el Reino de Sevilla lo que es el asobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz y poco a poco este fenómeno tiene influencia en el resto de la Andalucía del Guadalquivir teniendo mayor fuerza en Córdoba y debilitándose paulatinamente conforme ascendemos hacia el Alto Guadalquivir por eso el fenómeno en Jaén presenta unos ratos unas características distintas y en el caso del Reino de Granada el ejemplo de la ciudad de la Alhambra y Málaga pues contrasta con Guadí y Almeida porque las órdenes religiosas van a jugar un papel muy destacado en el movimiento cofráceo la respuesta a esta cuestión pues nos lleva a exposar una serie de causas pero bajo mi punto de vista hay una causa determinante y esto no excluye el que existan otras causas que ayuden a explicar el mismo fenómeno normalmente o a diferencia de las parroquias las parroquias disponen de una feligresía y disponen de unos recursos fijos propios que son los recursos de las fábricas parroquiales pues a diferencia de las parroquias las órdenes religiosas pues lógicamente tienen que allegar recursos y lógicamente no tienen una feligresía asignada por tanto digamos tienen que captar fieles y tienen que captar o buscar recursos para sostener estas comunidades y es curioso que las cofradías en general y una serie de devociones populares se convierten en un instrumento muy eficaz para conseguir este objetivo es decir las órdenes religiosas se van a auspiciar van a impulsar en definitiva se van a volcar protegiendo apoyando el movimiento cofrade porque como he dicho antes es un recurso muy eficaz para el propio sostenimiento de estas órdenes religiosas y esto explica y justifica porque en los conventos o en los templos conventuales haya más cofradías normalmente que en las parroquias si exceptuamos algunos tipos de cofradías muy características que lógicamente se explican por otras razones como es el caso de las cofradías del Santísimo Sacramento y Ánimas del Purgatorio que si van a estar establecidas en las parroquias pero por otra razón completamente distinta yo voy a dar algunas referencias referidas a Granada en una fecha muy tardía es decir el último tercio del siglo XVIII pero a pesar de ello nos permiten ver lo que es el fenómeno en Granada en 1769 nos encontramos que en la iglesia del convento de San Francisco Casa Grande hay once cofradías los terciarios regulares de la orden de San Francisco tienen siete cofradías los dominicos del convento de Santa Cruz la Real cinco y los agustinos recolectos del convento de Nuestra Señora de Loreto cuatro cofradías estos datos yo creo que por sí mismos son muy elocuentes y de alguna forma corroboran ese papel tan importante de las órdenes religiosas en el movimiento cofrade en general es decir contabilizando cofradías marianas de santos pero esta importancia esta relevancia si quieren este protagonismo de las órdenes religiosas es aún mayor en las cofradías penitenciales las cofradías penitenciales cuando surgen sobre todo toda la segunda mitad del XVI y el primer tercio del siglo XVII tienen un respaldo social grandísimo y este movimiento tan intenso pues lógicamente va a ser aprovechado por las órdenes religiosas que lógicamente van a proteger y van a impulsar estas fundaciones de cofradías penitenciales ahora vamos a ver el fenómeno de las cofradías penitenciales dentro de este contexto de las propias órdenes religiosas